Quizás lo mejor de dichas instituciones y mi gobierno puedan hacer, quizás lo mejor que podemos hacer es trabajar unidos para seguir promoviendo todo lo que la lengua española lleva ocho siglos dándonos y todo lo que aún nos puede dar. En definitiva, mientras hay gobiernos populistas, nacionalistas, indigenistas, identitarios, que están negando a sus ciudadanos su mejor legado cultural y violentando su derecho constitucional a conocer y dominar el español, la Comunidad de Madrid sigue trabajando en beneficio de todos, sumando, incluyendo, acogiendo. Que cada vez más jóvenes catalanes, extremeños, vascos, colombianos o mexicanos se sientan orgullosos de esta lengua de 600 millones de almas que está más de moda que nunca. La Oficina del Español y la Programación para Celebrar la Hispanidad que estrenamos este año suponen la mayor apuesta que se ha hecho por parte de una Administración en los últimos años para defender, promover y potenciar nuestro idioma y nuestro legado histórico. Que los políticos que promueven la involución, el nacionalismo y la exclusión sean cada vez menos. El reto no puede ser más apasionante. Muchas gracias.